Música Mallorca es una, siempre decimos es la primera asociación de emprendedores sociales que se creó hace ya más de 30 años y con el objetivo de promover el crecimiento de emprendedores sociales en este caso los emprendedores sociales tal como Ayoka los ve no necesariamente tienen un modelo de negocio atrás, lo aclaro porque venimos hablando de negocios inclusivos sino que en realidad son personas que dentro del mundo social tienen un sueño de transformar la realidad y una capacidad emprendedora de realmente llevarlo a la práctica entonces son visionarios que ven soluciones de alto impacto y de innovadoras en distintas temáticas pueden ser desde educación, salud, medio ambiente, esclavitud sexual o digamos discapacidad cualquier problemática social que estos emprendedores encuentran una solución de manera sistémica Ayoka lo considera para incorporarlo en su red Ayoka lo que tiene es un proceso de selección bastante afinado el emprendedor, el candidato va atravesando distintas etapas y una vez que es elegido emprendedor social de Ayoka lo que esto provoca es que pertenece como a la red global de Ayoka de por vida Ayoka de vuelta, le da como distintos, arma como sobre todo lo más importante que genera comunidad con estos emprendedores pero también distinto tipo de oportunidades con digamos que generar alianzas con otros o también financiamiento y apoyos específicos para distintas etapas del proyecto y del modelo del emprendedor en general empiezan en lugares, en una ciudad o en un pueblo o en una provincia y después empiezan a escalar a nivel nacional y también Ayoka contribuye mucho a estrategias por ahí de ver cómo replican estos modelos innovadores en otros países, en otras regiones del mundo Ayoka realmente lo que cree es que cada uno tiene, todos, no solo los emprendedores sociales sino que todos podemos cambiar el mundo, entonces también tiene distintas estrategias y programas a partir de los cuales se van dando oportunidades a empresarios, estudiantes, jóvenes para que puedan tener oportunidades también para cambiar el mundo, para hacer acciones concretas de transformación por ahí estaría bueno aclarar que nace como propulsora de emprendedores y después Ayoka empezó como también digamos con esa comunidad de emprendedores a generar programas propios y decir bueno a ver cómo damos oportunidades también a jóvenes o cómo damos oportunidades a personas de todo el mundo que quieran poner sus innovaciones online entonces tiene un programa totalmente que se llama Changemakers que son competencias o desafíos online en todo el mundo sobre distintas temáticas, entonces cualquier organización que quiera participar puede poner su proyecto ahí hay distintas formas en las que Ayoka lo que hace es como generar posibilidades para que todos puedan hacer acciones transformadoras existen todos, sí, en distintas partes del mundo, ya casi en 70 países empezó sobre todo en India y en África pero bueno después también en América Latina hasta hace bastantes años después en Estados Unidos y en Europa la verdad es que en todos mis años en Ayoka fue para mí lo más potente que tiene y realmente es, muchos dicen que a lo mejor un proceso de selección que lo que apunta es realmente a la persona y no tanto si al proyecto pero a la persona y a su fuerza emprendedora y a su visión y a su deseo y su compromiso totalmente de vida para esto lo que hace es que primero como se generan oportunidades de intercambio y de encuentro pero se encuentran, siempre me lo han dicho miles de emprendedores en todo el mundo Vicente, juro que nos encontramos en cualquier evento del mundo que no tiene nada que ver con Ayoka nos encontramos con un emprendedor Ayoka y nos damos cuenta que tenemos el mismo ADN y que compartimos la misma visión y ya eso nos da como una posibilidad de confianza y de generar algo juntos y mucho lo que pasa es que las colaboraciones se dan porque hay como este afecto común y entonces piensan posibilidades de replicar sus modelos en distintos países como hacer intercambios en general muchos comparten temáticas entonces por ejemplo hay varios que se encuentran trabajando en la temática de educación uno lo hace, no sé, por decirte, educación informal uno lo hace a través de los niños, el otro a través de las madres, el otro a través de los docentes y entonces entre los tres arman un modelo completo entonces bueno, ese tipo de colaboraciones son bien interesantes y se genera esta comunidad en donde es que es bastante libre entonces cada uno en la medida que lo va necesitando se va como conectando pero es impresionante porque pasa algo, digamos, a alguno le pasa algo grave e inmediatamente se lanza el mensaje a la red y están todos a disposición entonces eso realmente es muy, es de las cosas más valiosas que Ayoka tiene que es muy, es de las cosas más valiosas que hay que hacer